Pollo en salsa de monte al disco. Una deliciosa receta de la cocina tradicional. Introducción. Bienvenidos a mi canal de cocina, en el día de hoy les traigo una receta. Tradicional que tiene sus raíces en la cocina campesina de Latinoamérica. Estoy hablando del pollo en salsa de monte al disco. Este plato es perfecto para compartir con familiares y amigos en una tarde. De asado, y hoy les enseñaré cómo prepararlo de manera sencilla y deliciosa. Origen. La receta de pollo en salsa de monte al disco tiene su origen en la cocina. Campesina de países como Argentina, Uruguay y Paraguay. Es una receta muy popular entre los gauchos. Quienes utilizan un disco de arado como herramienta de cocina para cocinar. Al aire libre. La salsa de monte es una preparación hecha con hierbas y especias típicas de la región, como el romero, el tomillo y el orégano. Ingredientes. Un pollo entero cortado en piezas. Dos cebollas grandes picadas. Cuatro dientes de ajo picados. Una taza de vino blanco. Una taza de caldo de pollo. Dos cucharadas de aceite de oliva. Un ramita de romero. Un ramita de tomillo. Una cucharada de orégano. Sal y pimienta al gusto. Para la salsa de monte. Dos cucharadas de aceite de oliva. Dos dientes de ajo picados. Un cebolla picada. Un pimiento rojo picado. Un pimiento verde picado. Una cucharada de romero fresco picado. Una cucharada de tomillo fresco picado. Una cucharada de orégano fresco picado. Sal y pimienta al gusto. En una sartén grande o disco de arado. Calienta el aceite de oliva y agrega. El pollo, la cebolla y el ajo. Cocinar fuego medio hasta que el pollo quede. Dorado por ambos lados. Agregar el vino blanco el caldo de pollo. Junto con las hierbas y especias. Deja cocinar a fuego bajo durante unos. Treinta minutos hasta que el pollo esté cocido la salsa haya espesado. Para la salsa de monte. En otra sartén caliente el aceite de oliva y agrega la cebolla. Los pimientos y el ajo. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernos. Agrega las hierbas y especias, sal y pimienta al gusto. Deja cocinar por unos minutos más. Sirve el pollo caliente junto con la salsa de monte. Puedes acompañarlo con una ensalada fresca y pan recién horneado. Conclusión. Y ahí lo tienen, una receta tradicional y deliciosa que pueden disfrutar en. Familia o con amigos. El pollo en salsa de monte al disco es una preparación. Que tiene sus raíces en la cultura campesina de Latinoamérica y que hoy en día. Sigue siendo una de las favoritas. De las personas que disfrutan de la cocina al aire libre y de los sabores. Auténticos. Espero que les haya gustado esta receta y que se animen a. Probarla en casa. Recuerden que pueden personalizar la receta según sus. Gustos y preferencias, añadiendo más especias o ingredientes adicionales. ¡Gracias! ¡Gracias!